Bueno, estamos aquí en este hogar porque hemos venido a visitar a Don Soria, que en la jornada de ayer ha cumplido 103 años, nada más y nada menos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Bueno, fue una celebración con la familia. Con la familia. Bueno, 103 años y aquí está usted y tenemos lindos recuerdos, como por ejemplo lo que charlábamos recién en la previa cuando ha ido a votar. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y esto como costumbre, como ciudadano cumpliendo con el deber, me acuerdo, en aquella época. Sí, sí, sí. Está medio ronco. Está medio ronco y sí, es el frío. Bueno, cuénteme un poquito del día de ayer del festejo. Y ayer pasamos día lindo, todas las familias. Muy bien, tranquilos. Lo pasamos bien, mejor dicho. ¿Cantaron el feliz cumpleaños? Sí, sí, sí. Bueno, ¿la torta fue comprada o alguien de la familia se puso a amasar y a hacer la torta del cumple? No sé, sé que lo he hecho. La normita. Ah, pero no me han dicho nada. La normita. Bueno, pero no me han dicho nada. ¿No te habían dicho nada que te había dicho la normita de la torta? No, no. La normita te la trajo de un cativo. Ah, de un cativo. Pero caserita. Bien, una torta internacional, podemos decir. Bueno, ¿estaba rica? Sí, muy rica. Bueno, estaba rica. Bueno, 103 años aquí que se celebraron con la familia. Me imagino que usted muy contento, muy feliz. Sí, sí, seguro. Bueno, y hoy aquí firme para la entrevista con alguna gripe que anda dando vuelta por ahí, pero está firme para la entrevista. Sí, está un poquito reafriado, pero sí, 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 pero no tiene que decir mucha tona, pero hay mucha gente que está acá reafriada. 103 años, ¿no? 103, 103 años. ¿Qué número? Anda bien, qué número importante, digo, resaltarlo todos los años, firme don Soria y el festejo con la familia importante también. Sí, sí, con los nietos, bisnietos. Ah, sí, sí, pero todo bien, Mayer, todo bien, gracias a Dios. Y lo han popularizado vía redes sociales, el Facebook, donde está todo. Sí, eso seguro, viste que los chicos mandan todo, sacó fotos con los amigos, comió tortas acá, todos los amiguitos. A ver, a ver, contame, con respecto al festejo aquí con los compañeros del hogar, estuvieron sacándose fotos, comieron tortas. Muy bien, nos pasamos bien, contentos, todos conversando entre amigos, nos pasamos el día tranquilos. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿tienen el tele por acá? ¿Tienen algún programa preferido? ¿Usted para mirar en la televisión o no? ¿O no le da tanta importancia a la tele? No, no le doy, pero si están aquí hay cosas que me lo mire. El fútbol, ¿viste Argentina? Ah, sí. Sí. ¿Ha visto el fútbol? Sí. El fútbol argentino. Bueno, se levantó temprano entonces. Se levantó temprano. Ah, se levantó un poquito más tarde, ¿no es temprano? ¿A qué hora se levanta, don Soria, más o menos, todos los días? Mire, no tengo horario porque me levanta, a la hora que se se ocupe me levanta. Bien. No tengo horario. No hay horario. No. Por allá a la hora que puede, dice por allá más o menos. Claro. Claro, puede. Bueno, ¿y a usted le gusta levantarse más allá del temprano o más que tarde? No, temprano, yo he sido madrugador. Ah, madrugador. ¿Siempre ha sido madrugador? Siempre, siempre, siempre madrugador. Siempre le gustó levantarse temprano. ¿Y por qué hacía cuando se levantaba temprano? Toma mate, salía al patio, hacía sus cositas en el patio. Si tenía algún animal le daba de comer. Esas cosas, ¿viste? Pero... A ver, ¿cómo, cómo? Tenía animales, tenía vacas, tenía caballos en las fábricas. Y allá me iba a dar de comer, agua, todos los animales. Ajá, ajá. Orbella, botán. Y eso, ¿cuánto tiempo te llevaba en la mañana? ¿O todo el día estabas haciendo eso? Sí, todo el día te los animales. Cuando los... ¿qué vas? Y bueno, ¿y muchos años de esa misma tarea? Sí. Trabajaba en la municipalidad y iba a venir del trabajo, la iba a buscar, lo que no largaba acá, y la iba a buscar para darle agua. Y bueno, ya se anda. Ya se anda. Y qué decirle animales porque me han dicho las madres que no están yendo. Están yendo, sí, no están yendo. ¿Y extrañas aquella tarea? Sí, cómo no, y hasta hoy. Sí, hasta el día de hoy la extrañas. Sí. ¿Y lo hacías solo eso o acompañado por alguien? Solo, solo, chico en chico. Qué bueno. ¿Y los nietos en aquel momento te ayudaban, les gustaba lo que hacías? Sí, sí, sí. Bueno, la familia no tenía nada que hacer. Todos me ayudaban. ¿Tienes ayudaban? Tenía un nieto que lo había hecho. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía un nieto que lo había hecho de gaucho. ¿Ah, sí? Están de mi lado. ¿Y ahora ya no? Ya no, ya no. De qué es sin caballos y nada, vendí todo. ¿No le quedó una sola rienda? Nada, nada. Para agarrar caballos, no tengo nada. Bueno, pero es lindo seguir la tradición. Sí, sí. No, no, la piel. Estaba lleno de fotos para casa. Ajá. Me animo el gesto. ¿Usted era de ensillar también? Sí. ¿Sí? Me gustaba andar acá a Dómar, ¿no? Porque... ¿A Dómar, no? Meo peligroso. Ella no era para mí. Bueno, pero a lo mejor... ¿Probó alguna vez o no? No, no. No estaba para los golpes. No, no es, pero... Bueno, feliz cumpleaños nuevamente. Felices 103 años. Y por muchos más, nuestro deseo. Que la pase muy lindo en esta semana tan especial para usted. Gracias, muchas gracias. Bueno, y saludo a su familia que nos ha posibilitado hacerle esta entrevista. Bueno, bueno. Bueno, gracias y felicidades para todos. Gracias a ustedes por venir. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.